Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy es un vídeo bastante, bastante esperado y bueno, he querido sacar a luz una analítica que me hice en febrero, ¿vale? Bueno, antes de nada decirte que te suscribas si no estás, ¿vale? Lo tienes por ahí, es mi nuevo canal así que suscríbete si estás viendo este vídeo, no seas rata, así que bueno, lo he dicho me hice una analítica, ¿vale? y muchas veces se me critica y demás, yo ya he dicho que soy natural, ¿vale? lo sigo diciendo, soy natural, ¿vale? hoy os lo voy a demostrar, por así decirlo y os voy a dar un poco también motivos de por qué, de cada cosa y demás, ¿vale? al final esto cada X tiempo siempre sale, yo cada X tiempo pues lo digo, no lo digo tampoco quiero ser muy pesado, ni nada, ni tampoco le doy la importancia, o sea, no le doy importancia porque no creo que la tenga, ¿vale? al final esto yo me muestro aquí, enseño lo que me gusta hago lo que me gusta y ya está, no hay más, o sea, no creo que tenga importancia eso entonces ahora como voy a competir, obviamente, lo he dicho otra vez, soy natural y demás y voy a competir en una asociación natural, ¿vale? no tengo ningún problema, seguramente cuando vaya pues me hagan algún control y eso sí que va a ser un control antidoping oficial aún así deciros también que los controles antidoping obviamente son muy fáciles de pasar o sea, no es porque yo los vaya a pasar o no y demás, pero bueno que no al final mirad los deportes de élite como suele pasar, si pasan esos deportes como no va a pasar en un deporte como el powerlifting, ¿no? pero bueno quiero enseñaros este vídeo porque ya os digo, tengo una analítica desde febrero que me hice, muchos me decís, estás destrozado por dentro, no sé qué y quiero enseñarosla simplemente para que veáis que todo está más o menos en rango que todo son cosas normales y demás tengo pensado también hacerme una analítica a nivel de hormonas, ¿vale? porque me gustaría también por verla yo y pues poder analizar y demás pero bueno, lo único que os dejo ya la analítica son tres páginas, me la hice un análisis de sangre pues para que veáis que todo son cosas normales, está en rango simplemente creo que está la urea alta, ¿vale? que bueno, supongo que será por la proteína la TSH creo que es ¿cómo es? la TSH, sí TSH, vale, es la hormona teoría esta un poquito elevada, aunque está dentro del rango también para que lo veáis, para que veáis que no es ninguna locura pero bueno, está un poco elevada sin más, ¿vale? entonces, bueno, os iré dejando la analítica para que la veáis, para que veáis lo que hay sin más, no quiero no quiero darle muchas más vueltas a esto pero quiero deciros que, lo he dicho soy natural, no tengo ningún problema si alguien me quiere hacer un control y lo paga él que me lo haga, nos lo jugamos tranquilamente yo voy y me lo hago, ¿vale? no tengo ningún problema en ese aspecto pero bueno, que tampoco hace falta entrar a juegos tontos ni a gilipolleces, ¿vale? pero ya que tenía esta analítica la tenía por ahí desde febrero no sé por qué no he hecho esto antes lo podría haber hecho cuando fui a hacérmela lo podría haber hecho sin ningún problema pero bueno, esta es la analítica y quiero que veáis que está todo normal y todo en rango ahora bien, deciros obviamente soy consciente de que tengo una genética bastante, bastante buena me tomo muy en serio lo que hago y se me da bien, ¿vale? entonces hay mucha gente que quizás no va a llegar nunca a lo que yo hago o el músculo que tengo y demás pero aún así, cada uno es lo que es y hay que dar el máximo y ya está, ¿vale? al final este es un poco el mensaje que da igual da igual que yo sea Nati no sea Nati que tú seas Nati no seas Nati al final yo creo que todo se reduce a lo mismo y es tomarse en serio lo que haces y dar el 100% y ya está, ¿vale? no hay mucho más y al final la gente que se queda simplemente con lo otro creo que son un poco cortos de miras que no pueden llegar a su objetivo que no hacen lo que toca que no están centrados en sí mismos y bueno ya está no hay mucho más lo dicho voy a competir en la EP ¿vale? es una asociación de de powerlifting se pasan controles supongo que cuando compita en 2021 me pasarán controles y no me importa obviamente así que ya está también la creatinguinasa no la tengo de este análisis la creatinguinasa me solía salir alta pero bueno es un marcador de recuperación muscular creo no os lo digo al 100% pero creo que es un marcador de recuperación muscular y obviamente si te pegas un entrenamiento mega intenso a mí me ha llegado a salir 5 veces por encima del máximo ¿vale? pero es algo súper súper normal o sea que lo tengáis en cuenta que muchas veces también creo que los médicos deberían tenerlo bastante bastante más al tanto ¿vale? y saber lo que es antes de porque me acuerdo la primera vez que me salió fui con mi madre y mi madre se volvió loca cuando pasó cuando me lo dijeron me dijeron deja de tomar creatina ¿vale? y que era para creatina y demás así que bueno eso es un poco todo no me quiero enrollar más quiero que sea un vídeo cortito que alguna gente se calle la boca y ya está o no se la calle al que se lo quiera creer me parece genial el que no se lo quiera creer también me sigue pareciendo genial obviamente esto no es un control antidoping como tal que me haya tomado una competición ¿vale? entonces sin más sé que no tiene una verificación por así decirlo de que pues sí vale o no pero bueno es una muestra más para que lo podáis ver así que bueno eso es un poquito todo lo he dicho suscribiros si no estáis a este canal dejadme en los comentarios lo que queráis vuestra opinión lo habéis podido ver lo que hay y ya está eso like comentarios suscribiros suscribiros es importante y nos vemos hasta la próxima chao chau chau